Gracias por ver el video 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 de cada uno de esos estudiantes, jóvenes, en este caso jóvenes y adultos. Esa como una primera cuestión. Obviamente después del 2015 me retiré. Bueno, ahora estoy jubilada. Y en segundo lugar, pensaba como interpelación o como pregunta, esto parece como una investigación que nunca se termina, vuelve a abrir otras puertas, ¿no? Tomar el concepto de esto de deuda retroactiva. Digo, si tengo una deuda en algún momento la tengo que pagar, ese acreedor todavía sigue siendo acreedor. Entonces, bueno, digo que me parece que sería un buen momento para el diseño de estas políticas públicas pensando en todos estos chicos que todavía, y adultos que son acreedores, ¿no? Digo, cuando se terminó la investigación, en 2015 más o menos, estaban en el nivel secundario. Ya debemos tener muchos egresados y no se pago ya deuda. Entonces creo que es una interpelación y una pregunta y una nueva investigación y un compromiso, creo, todos los que estamos acá, estamos en el área de educación, creo, como para poder, a lo mejor el año que viene, con nuevos aires y más empuje a poder saltar por parte de esta edad. Así que, bueno, tenemos un gran desafío. Gracias. En primer lugar, gracias a Graciela, a Jorgelina, a Natalia, que venimos ya hace varios años compartiendo los desafíos de la educación y las perspectivas que ellas analizan en la investigación y nosotros intentamos implementar en términos de políticas públicas en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo soy Catina Herrero, soy secretaria de Planificación y Articulación Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe. Y un poco comentarles que decidimos tomar como base para toda acción de política pública tres grandes ejes que articulan las acciones. Esos ejes son la calidad educativa, entendida no desde una mirada enciclopedista, sino por el contrario, una calidad que llegue a cada ciudadano de la manera que éste lo necesita para poder avanzar en su proyecto de vida. Por lo tanto, es una calidad que articula íntimamente y indesolublemente ligada a la inclusión, calidad e inclusión, que entendemos tienen que suceder de manera simultánea. Y un tercer eje que por ahí es menos dialogado en otros ámbitos, que es el de la escuela como institución social. Y que lleva a esta mirada de cómo se articulan las políticas educativas en el territorio. Y cómo las escuelas son parte de lo que sucede en toda situación social, pero cómo también esa escuela no está sola, puede en diálogo con otros actores del territorio fortalecer la propuesta y el alcance de la política educativa de la educación y construir calidad educativa pero también calidad social. Bueno, en ese sentido, el plan Vuelvo a Estudiar es uno de los planes que nosotros también más queremos y que además depende de la secretaría mía, que bueno, acá está Susana, que actualmente es directora de Innovaciones Educativas y coordina el Vuelvo a Estudiar. Y bueno, si bien el Vuelvo a Estudiar tiene como principal objetivo garantizar este derecho a la educación, ese derecho vulnerado a la educación y que tiene esta parte que es la que comentó ya Fernando, de la búsqueda casa por casa, también nos propusimos la idea de, bueno, cómo la escuela se transforma a partir de esta política de intervención. O sea, es una política de intervención activa para que todos los jóvenes y adultos puedan concluir su secundaria, pero no casualmente depende de la Secretaría de Planificación porque también es una forma de intervenir para modificar las bases sobre las que se asienta el desafío educativo en cada una de las escuelas de nuestro territorio. Y allí, bueno, un poco uniendo también con lo que preguntaba Miriam, nosotros trabajamos o intentamos al menos trabajar desde un concepto que es el Estado, un Estado progresista presente, y problematizar junto con cada uno de los actores educativos el sentido de la educación. Interpelar a cada uno de los docentes de las escuelas secundarias, escuelas en cualquiera de sus modalidades, secundarias orientadas, secundarias para adultos, escuelas técnicas. Interpelar, bueno, ¿qué pretendemos como docentes cuando estamos educando? ¿Dónde nos paramos? ¿Nos paramos en el paradigma tecnocrático, brindando conocimientos y al modo bancario de Freire, recuperando esos conocimientos a través de evaluaciones? ¿O nos paramos del lado más freireano de una educación transformadora y emancipadora? Poner esto en debate en las escuelas fue lo que nos permitió avanzar. Y también, bueno, otro gran autor que es de referencia clave en esto de pensar en una educación emancipadora, transformadora y liberadora como Filipe Merier. Merier plantea que cada aprendizaje es una libertad, y que lo que tenemos que pensar no es en este contenido en abstracto, sino de qué manera cada conocimiento que permitió avanzar a la sociedad permitió libertades. Y que eso es lo central que debe circular en las aulas. No un contenido, sino el pensamiento, la reflexión, la problematización de para qué estamos educando y hacerlo con nuestros docentes, pero también con nuestros estudiantes. Que el estudiante pueda comprender, a partir de su paso por la educación, de qué manera puede ser parte de una sociedad, construirla, transformarla y garantizar un mayor solidaridad, justicia, democracia para todos los ciudadanos. Bueno, desde ahí, yo no yendo a los detalles básicos del plan, que si quieren también nos podemos charlar, pero un poco en esto de, bueno, cómo avanzar, entendemos que si uno no pone en debate este sentido de la educación, es mucho más fuerte lo que sucede en términos de hacer como sí, de tener una política que sostenga algún principio, pero que en el aula siga pasando lo mismo que pasó hace mil años. Entonces, bueno, y el vuelvo a estudiar virtual, perdón, que es, o sea, porque en el vuelvo a estudiar territorial se incluyen estudiantes en cualquiera de las escuelas secundarias de adultos o técnicas de la provincia, inclusive también en el plan Fines, cuando estaba, también, o sea, depende de la situación de cada estudiante, o sea, por eso podíamos problematizar con las escuelas, porque no es una escuela de reingreso, sino que todas las escuelas de la provincia, las que incluían estudiantes y se establecían acuerdos con cada una de ellas y con los estudiantes que ingresaban a ellas. Y en el plan Vuelvo a Estudiar Virtual es donde más se puso en juego la concepción emancipadora y transformadora, porque si bien trabajamos en la virtualidad, el desafío fue cómo reproducir los vínculos sociales en el aula virtual, por eso trabajo a partir de proyectos, de situaciones problemáticas y proyectos de acción sociocomunitaria, interdisciplinarios, que vinculen con el contexto. Hoy la evaluación y el aprendizaje se sustentan estos proyectos que también llevan a que este joven o adulto que cursa no es de lo mismo que esté cursando en esta aula virtual en cualquier lugar del mundo. Se tiene que necesariamente vincular a partir de ese proyecto con lo que pasa en su entorno, en su contexto. Y ahí también, bueno, saldamos en la idea de la escuela como institución social, que era lo más difícil de pensar en la virtualidad y que entendemos que, bueno, esa es una innovación muy interesante y que también estamos intentando llevarla a la educación presencial. Yo como cierro, y no quiero dejar tampoco, como decía Playa al principio, dejar de mencionar algunas palabras vinculadas al contexto, al contexto actual, porque entendemos que estas situaciones de crisis, que atraviesa el país, afectan fuertemente a los ciudadanos de todos los territorios y que, bueno, vuelve a ampliarse la brecha, vuelve a ampliarse la deuda y que a veces uno se siente desde el lugar de la política pública y de todos los esfuerzos que hacemos para saldar esas deudas un poco desanimados, pero que la pregunta es al revés. Si no estaríamos haciendo todo esto, cuánto mayor sería esa brecha y también un cierto dejo de angustia porque, como ustedes sabrán, nuestro gobierno progresista en Santa Fe tiene como fecha de actuación hasta el 10 de diciembre y, bueno, el proyecto que va a continuar es de otro signo político, cuya consigna la paz y orden, cualquier parecido con otra cosa lo dejo librado a ustedes, pero que, bueno, a veces son estos idas y vueltas que no nos tienen que hacer bajar los brazos, tenemos que, desde el lugar que nos toque, seguir fortaleciendo la educación porque es, a veces parece trillado, pero sinceramente creo que a partir de la educación es desde donde uno de los pilares más fuertes para poder transformar las realidades sociales. Un agradecimiento desde lo personal, también me acompañan dos compañeras que quiero mucho de la carrera universitaria, que son Tita y Eliana, que llegó, así que para mí es un trabajo total, la universitaria, la universidad, bueno, no puede estar acá hoy, Luis Ayacopso, que está de viaje, así que, y hablé de maestra normal nacional y tengo que recordar a Cristina Landis, que me inicié como maestra en aquel año 69 y de la que aprendí tanto, doña Cristina Landis. Pasamos la palabra, entonces, si pido su psicóloga, el artista, por favor. Dale, ¿cómo está bien? Es difícil, señora Persia, ¿no? Porque nunca lo puedo lograr que lo pronuncen bien y parece tan sencillo. Bueno, no, yo solo quería agradecer a Graciela y a todas las colegas que tuvieron a su cargo, no es cierto, esta titánica tarea de poder investigar y hacer praxis también con este tema crucial que es la deuda social y educativa, pero fundamentalmente con aquellos que son jóvenes y adultos que por múltiples motivos no han podido ni ingresar, ni permanecer, ni aprender, lo que decía Fernando, ni construir sus estudios secundarios en un país donde, en general, a los docentes, yo como la colega, yo he pasado por varias cargos y situaciones desde profesora, directora de escuela y coordinadora de supervisores y después con Karina como coordinadora del Plan Volvo a Estudiar y ahora directora provincial de innovaciones educativas. Y yo quería agregar esto, en un país con un modo de producción donde nos han enseñado a excluir fundamentalmente a los docentes que nos hemos formado para la educación secundaria, para la educación superior, para la educación universitaria, es muy importante poder construir, pero además llevar a la práctica esta concepción que Karina marcaba de un Estado progresista presente. Porque si hablamos de Estado progresista, hay muchos Estados que se dicen progresistas, pero hablar de un Estado progresista presente, el Plan Volvo a Estudiar es un claro ejemplo, como marcó Fernando, que lo conoce muy bien, de cómo ese Estado va a buscar casa por casa y puerta por puerta aquellos estudiantes que se han sentido excluidos del sistema, por un lado, y los invita a volver a la escuela. El Estado vino a buscarme, eso ya es una actitud y que nos permitió a nosotros elaborar la categoría Santa Fecina del Estado progresista presente. La tenemos elaborada teóricamente, pero a partir de esta práctica que se hizo a Praxis. Eso por un lado, con el rigor metodológico que yo implique, que Graciela con su equipo pudieron corroborarlo en territorio. Y esto que marcaba, bueno, las colegas del anclaje de la educación al territorio y de cómo el territorio también va creando ciudadanía, de construcción social de ciudadanía y subjetividad, es algo muy importante para que la escuela, como dijo Karina, no se sienta sola, ¿no? Y a partir de allí, bueno, cómo se articula con otros planes y programas, con otros ministerios, con otras asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. Eso es muy importante. Y por el otro lado, quería contar algo acá, lo que decía la compañera, y a este dolor, porque la deuda se ha acrecentado a partir de este último gobierno que hoy es nacional, ¿no es cierto?, que hoy está gobernando la Argentina y que tanto dolor nos trae a todos los ciudadanos y ciudadanas, en virtud de que el Plan Finas prácticamente desapareció en estos últimos años, nosotros creamos un TRAN, que es una línea del secundario completo, de la educación secundaria, que depende de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que lo denominamos CESIS. Y esto tiene que ver con lo que Karina marcaba, de cómo el Estado progresista debe estar presente, ¿no?, cuando otras agencias, otros gobiernos y demás generan cada vez más exclusión. Así que, bueno, esto tiene que ver también con la deuda social y de cómo vamos creando y recreando diferentes, digamos, planes y programas que de algún modo pueden enfrentar o extrañar, como decía Fernando, salirnos afuera y poder ver la realidad y poder pensar cómo podemos generar que los estudiantes y los docentes puedan transformarla y también sentirse transformados como sujetos históricos sociales. Gracias. No sé quién más quiere intervenir, Karina. Sí, no, yo soy la otra Karina, acá hablando. Bueno, nada, celebrar muchísimo la publicación del libro. Me quedo con palabras de Flavia, bueno, de Miriam, de Fernando, de Graciela y de su equipo, que es cómo reponer algunas palabras, porque yo no creo que sea sentido común que tenemos una deuda. Creo que hay otra idea de deuda, digamos, que creo que es una posición crítica, que parece la misma palabra, pero bueno, cómo hay que seguir disputando sentidos. Y yo creo que hay algunas cuestiones que da para revisar, pero leyendo el libro y también sabiendo de las trayectorias que venimos construyendo, con muchos problemas y con también muchas deudas desde lo pedagógico, sin embargo, yo creo que hay una noción de derechos que circuló y que este gobierno aniquiló. Entonces, me parece que sin entrar en una visión nostálgica ni de añoranza, sí me parece que hay que disputar sentido en el territorio de lo público, que hoy venía del Banco. No, decía, Amanda, concretalo vos mejor que yo. No, no, bueno, tiene que ver con eso. Me parece que este es un ámbito, no hay que bajar los brazos, y que me parece que la investigación académica tiene ese aporte, aunque Graciela lo minimice, yo creo que es un ámbito. No, yo no lo minimizo, quiero aprovecharlo. Bueno, pero es una manera como que cada uno se ocupa de otras cosas y en algún momento. Así que bueno, nada, para mí es una celebración, la idea de reuda social educativa. Me queda la pregunta, ¿en qué medida la educación ensancha o reduce la desigualdad? Yo creo que los que estamos acá creemos que la educación tiene que reducir la desigualdad y encontrar mecanismos cada vez más democráticos y más justos para eso, ¿no? Así que la verdad es un privilegio estar acá. Soy del siglo pasado como Graciela, de investigadores, y sabemos, digamos, Graciela para nosotros es como un foro, un foco, un faro, y todas las cosas que tienen que ver con, la verdad, una gratitud, porque me parece que también alienta la formación de gente joven, acá esto se nota, y siempre es una persona muy generosa desde el punto de vista académico y personal. Y así que quería reconocerlo públicamente, sé que estás emocionada, sé que te representa muchas cosas, y la verdad que podés estar contenta, alegre, y feliz de que muchos te reconocemos y valoramos tu trabajo y es público el reconocimiento. Pero también hay mucha gente que estamos acá que lo queremos celebrar con vos. Gracias. Salina, Cecilia, Hidalgo, ¿cuál es? Ah, pero entonces, ¿cómo va Capel? Yo estaba para poner la música. Bueno, bailamos después. Bueno, yo quería también agradecer a Graciela las invitaciones y el compartir su investigación de tantos años. Y quería recordar que en la época que ella mencionó, cuando hace un tiempo tenía otras investigaciones, siempre estuvo interesada por la conexión con el ámbito laboral, que también las investigaciones que se hicieron para lo que era la universidad y la formación universitaria, tenían el desafío de ver qué era lo que estaba ocurriendo con esa articulación de la formación superior con el mundo del trabajo. Y reconocer esa dinámica, el pensar los problemas, porque yo me acuerdo que vine hace un tiempo con un librito de aquella época en el que se hablaba de empleabilidad. Y ver cómo ese concepto está totalmente perimido, ahora el texto como este, y siempre se discutió. Y cómo, digamos, también hay una visión más abarcativa cuando se ve el problema de este vínculo, de formarse y el tener una vida de trabajo, ya sea en cualquier nivel educativo. Así que esa coherencia también quería señalarla acá y felicitarla. Y felicitarla. Estamos trabajando y creo que sí, rescato... León pasa. León vení. Hola. León vení. León es mi nieto en el ejercicio. de los nietos que Sonia me permite acompañar. No hay lugar, mamá. No hay lugar. Acá, vení. Ahí anda con gracia. Sonia Winner es investigadora del CONICET, está en la cátedra de Derechos Humanos con Pérez Esquivel en las facultades sociales. Y hace cuatro años me permite disfrutar, o me permitió conocerla y disfrutar la Avenida del Mundo de León. Y León es el espacio de ejercicio de lado y largo. Soy la abuela putativa de León. Y compartimos muchos espacios, ¿cierto? León ya ha intervenido en la computadora, en la impresora, ¿cierto León? ¿Qué ponés en la impresora? ¿Eh? También descubrió el piano que tiene Graciela en la casa. Y la música es parte de mi vida y también es algo que compartimos con Sonia. Para mí es el espacio en el cual me formé como bebé, en un espacio con una panza de una pianista. Y eso es lo que me hace, creo, ser tan creativa y definir tantas cosas como la que defino. Y seguir queriendo compartir esto, por eso, con un poco de música al final. Que la música nos acompañe para seguir creando. Que la buena gente en este compromiso de resistencia. y que esta facultad gloriosa sigue siendo el espacio donde podemos hacer todo. Y eso es, o sí es. Y es maravilloso. Lo que somos, lo que somos. Y por eso decía, entramos hoy con todos los estudiantes, con este color. Le dije, viste, esta es la facultad equilibrada. Es la facultad donde sigo estando y elegís estar. y entonces eso es lo que quiero, también estar con el tiempo en el mundo. Sigamos andando. Un saludo. Aplausos. 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 Gracias.